Role play, scene 5, shot 22, take 1. Aquí en 4. Me encanta eso. ¡Acciones! ¿Qué se te dice? Hola. ¿La cámara directo? ¿Cómo? Yo sabía como si fuera... se ha imaginado que la calle. Es cuando yo digo... ja, 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 ja. ¿Te gusta más esto? Sí, 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 pero... ¿Aquí? Por favor. Así... ¿Me revisteis a luz? ¿Vamos? Después ella hace un movimiento que lo busca aquí. Es como uno mira a la derecha y el otro a la izquierda. Para su plano puedo decir otra frase que le haga risa de verdad. Hasta aquí y después se va hasta el final cuando dice, quiero no estar. Ok, Marcos, ¿también cerca de cámara? Ahora estás mirando a cámara, pero lo has mirado bien. Mira a mí. Mira a mí. ¿La Jung? Sí. Vale. Un paso... no, está bien. Un paso a la izquierda... Es como un consejo... Y siempre como un consejo... Más... Aquí más un poquito susurrado. ¡Gracias!